El conductor no nace ni se hace, se forja. Se forja con la mala noche, con la lluvia, con el sol, con el calor, con el frío. El conductor se forja con horas y horas de experiencia. Triste ver cómo nos juzgan y nos criminalizan, sin saber que a un muchacho que acaba de sacar la licencia en el sindicato, nadie le explicó que no es cuestión de vocación ni de que ames esta profesión, sino de la experiencia, de las horas y horas de estar en la carretera, de cómo muchos de nosotros pasamos cuatro o cinco años sentados al lado de un profesional que nos enseñó cómo coger una curva, cómo frenar, cómo acelerar, cómo el primer freno del carro es el mismo motor, que el momento que dejas de acelerar el motor empieza a frenar el vehículo. Todo eso nos enseñaron sentados al lado derecho, viendo conducir a un hombre con kilómetros y kilómetros de experiencia. Hoy nos criminalizan, pero en verdad que esto es algo que no lo cambiaría por nada del mundo ni por nada en la vida. El que nació para ser conductor tiene la paciencia de esperar, la sabiduría de aprender, la dicha de llegar a su destino con felicidad. Aquel que presume de lo adelanté en la curva, bajando, beboté en neutro, ese no es un conductor, ese es un criminal sentado detrás de un volante. Un conductor no nace ni se hace, se forja, se forja en la carretera de noche pensando en su familia, en sus hijos. Cuando te toca pasar Navidad lejos de casa, tú sabes que lo haces con amor y con devoción, porque es la profesión, no que escogiste, sino que te escogió. El camino, el camino va a estar siempre ahí. Tú sabes si lo haces bien o lo haces mal. No tengas prisa por sentarte detrás del volante. Ten paciencia de aprender. Hoy lanzo un mensaje a todos esos conductores del mundo, que el hecho de tener una licencia no te convierte en profesional. No permites que nadie nos criminalice por una profesión, que es una profesión digna. Una profesión que desde la época de los caballos y de las carretas había un conductor en ella que la guiaba. Hoy digo que el conductor no nace ni se hace, se forja, se forja con el cariño esta profesión, con el amor a la carretera, con el saber que aunque tú estés lejos y tu familia estés sola, tú eres un hombre feliz. Lo que tiene que ser será. Hoy quiero mandarle un fuerte saludo a todos los conductores del mundo y decirles que el conductor no nace ni se hace, se forja, se forja con paciencia. Solo te pido que no corras, que la prisa trae cansancio, que no te aceleres, que no te embales, que simplemente pienses en lo que estás haciendo y que el destino no es llegar, sino el destino es jubilarte, sentarte detrás de este volante durante toda tu vida y decir el día que te jubiles lo hice y lo hice bien, que durante 40, 30 años de profesión lo único que llevaste fue felicidad y dicha a tus clientes, a tus pasajeros y a tu familia. Hoy mando un fuerte abrazo a cada conductor del mundo, a cada conductor que se aleja de su familia, no por el dinero, sino por el amor a la profesión. Porque no hay dinero que valga estar lejos de tu madre, de tus hijos, de tu esposa, porque el conductor no nace ni se hace, se forja. Hoy nos encomendamos, como cada noche, a la Sagrada Virgen, el que cree en ella bien y el que no, cada quien se encomienda en lo que cree. Un fuerte saludo aquí desde las carreteras de este bello Ecuador a todos los conductores del mundo. Y no estamos manejando, estamos del lado derecho, porque estamos aprendiendo del mejor, del que nos está enseñando esta bella profesión.